Hola, mi nombre es Ángel Iván Choquehuanca Peratilla, tengo 32 años y estudio en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín. A continuación voy a contar mis experiencias durante la pandemia del coronavirus. Yo me siento preocupado por mis profesores y por mis compañeros al no saber cómo se encuentran de salud. Yo extraño el compartir que teníamos con ellos en las aulas, ya que allí nos expresábamos mediante lenguaje corporal, expresiones faciales, que nos ayudaba mucho a la comunicación entre nosotros. Actualmente mi universidad se pone al día utilizando videollamadas y una plataforma virtual llamada DUTIC. Por último quisiera terminar diciendo que a cualquiera que vea este video, que no se rinda, que la vida siempre nos pone obstáculos y tenemos que saber adaptarnos. También que debemos aprovechar herramientas tecnológicas como el internet y las videollamadas para que en un futuro seamos personas de provecho. Muchas gracias.